Hola Tecnolautas, estamos en la fecha en donde se debería conocer al teléfono más bestia de Samsung que suele ser el Samsung Galaxy Note, pero eso no va a pasar Recemos por el alma del Galaxy Note porque Samsung lo ha matado No sé si definitivamente, pero por lo menos este año le ha buscado un sustituto Le clavaron en el corazón el palito y en este caso vamos a tener un reemplazante Un reemplazante que a mí me encanta, ¿por qué? Porque yo soy un contento poseedor de los Samsung Galaxy Fold, en este caso el Fold 2 Se viene el Fold 3, también se viene otro teléfono plegable que es el Flip 3 Y también se vienen los sorteos de Tecnonauta, en donde regalamos lo mejor de la tecnología Así que si quieres estar atento para ganarte el próximo dispositivo que se va a poner el sorteo Lo que tienes que hacer es suscribirte ahora mismo y activar la campanita Y además te dejamos un código como este, de momento ves los guardando para el próximo sorteo Pero ahora vamos a explicar todo lo que se viene, esa matanza de Samsung que a mí me ha llegado al corazón Vamos a empezar hablando del Galaxy Fold 3 Que tenemos por ejemplo una pantalla principal, o sea la pantalla interna La grande de 7,6 pulgadas AMOLED con una tasa de actualización de 120 Hz Estamos hablando de un dispositivo extremadamente parecido al Samsung Galaxy Fold 2 Pero ¿qué es lo que trae realmente para convencernos? ¿Cuál es el siguiente paso tecnológico que nos va a encontrar ahí? Bueno, lo vamos a estar viendo un poquito a continuación Pero por el lado de la pantalla externa se mantiene también parecido Pero lo que cambia es que también va a tener los 120 Hz Va a ser una pantalla muchísimo más fluida también por el lado externo Cosa que en este no pasaba ¿Por qué nene no me traías eso? Y si el año pasado este teléfono venía con un Snapdragon Este año también vamos a tener la versión de Snapdragon El 888 Plus Y también la versión Exynos 2100 Por lo general acá en España está llegando la buena Yo tengo acá el Snapdragon Pero me he enterado que por ejemplo en otros lados viene con el Exynos Eso es muy doloroso Lo que no es doloroso es que venga con 12 GB de RAM y 128 de almacenamiento Sí, eso es doloroso Desde Joder, es poquito para hacer un Fold que te lo van a cobrar bien Sí Pero no se va a morir de hambre Samsung por venderte este dispositivo Después lo comentaremos Y vamos al apartado de las cámaras Que creo que es uno de los temas más sangrientos de este dispositivo Fold 3 Vamos a tener tres cámaras traseras La principal, el gran angular y el teleobjetivo Las tres van a ser de 12 megapíxeles Y parece ser que no van a cambiar mucho con respecto a las que lleva este Fold 2 Hasta ahora me están matando, Ale Dicen que incluso van a ser las mismas cámaras que trae el mío O sea que en ese aspecto no va a cambiar absolutamente nada Lo que sí va a cambiar es la cámara interna Cuando abrimos donde está digamos la pantalla flexible Hasta ahora teníamos acá un agujerito que servía de cámara Que no era nada mal Pero que en este caso no va a estar el agujerito ¿Significa esto que van a quitar la cámara? No ¿Qué significa Ana? Vamos a tener una cámara bajo la pantalla Hasta aquí buenas noticias Innovación total Además en una pantalla flexible Nunca antes visto Lo que pasa Martín Bien Ana, bien, bien, bien Vamos Esta cámara va a ser de 4 megapíxeles Qué hijos de puta No, no, antes era de 12 A ver, no es la mejor cámara del mundo de la de 12 que tenía Pero si me la pones una de 4 A mí el agujerito no me molesta Samsung Hay que probarlo pero hasta el momento eso duele Me suena a cámara macro o a cámara de esa pedorra que le meten Mientras que en la selfie externa se va a mantener una de 10 megapíxeles O sea esta de aquí, la cámara selfie de la pantalla chiquitita de 10 megapíxeles Bueno, pero no pasa nada Ana, yo respiro tranquilo porque sé que me van a poner más batería No, te equivocas El Galaxy Fold 3 va a venir con menos batería que este Galaxy Fold 2 Vamos a tener 4.380 miliamperios de batería Yo ya hubiese cerrado el vídeo acá ¿Qué querés que te diga? Vete, vete, vete Vámonos, vámonos No, espérate Vámonos, acá no hay nada que ver Vámonos Siguiente dispositivo, por favor Tenemos que ver más características, a lo mejor algunas al final te convence También vamos a tener carga rápida, rápida entre comillas, a 25 vatios Bueno, bien, porque sube de 20 a 25 Bueno, un poquito más Esto es como agarrar velocidad warp Y la buena noticia es que en esta ocasión este Galaxy Fold Y también va a ser el mismo caso que el Flip Va a venir con resistencia al agua IPX8 O sea, resistencia la máxima al agua Resistencia al polvo ninguna O sea, que no se te meta polvito porque de esto Pero agua sí Es increíble porque estamos hablando de un dispositivo que cuando lo ves acá Mientras lo abrís y ves los pliegues y eso que hay Y decís, coño, se le mete todo el agua Este teléfono, por ejemplo, yo a la playa no lo puedo llevar Porque sé que es peligrosísimo Pero en este caso tampoco lo podrías llevar Porque el polvo de la harina se te puede meter Veremos, seguramente será más resistente también a ese tipo de polvo Pero el agua es uno de los grandes temores de este dispositivo Y en ese caso sí va a mejorar Nos va a dar bastante más seguridad Porque un dispositivo caro como este Que se te caiga un poquito de lluvia y se te rompa Es un crimen Bueno, y ahora hablamos de algunos de los principales cambios De este Galaxy Fold 3 Vamos a tener un módulo mucho más minimalista y pequeño Que en el caso del Fold 2 O sea, sería como más vertical, no tan ancho Ana, a mí la sensación que me da por los renders que veo y demás Parece como un teléfono más barato que este Fold Porque este es como que se lo ve un poco más Ah, robusto, con presencia De calidad y todo eso Y una de las vedettes Una de las cosas más positivas que va a traer este teléfono Y que todos pedíamos Es que va a venir con la posibilidad de utilizar el difunto Spen del Note En este caso lo vamos a poder utilizar En nuestro nuevo teléfono plegable Que es algo sensacional Pero Martín, no va a ser el mismo Spen No va a tener las mismas puntas que en el caso de los Note Porque se ha de cuidar la pantalla esta flexible o plegable Y va a tener una punta como no tan puntiaguda Valga la redundancia No va a ser como mi uña No A mí me gustaría muchísimo que pase como en el Note Que venía el Spen incluido dentro del mismo teléfono Que lo pudiese sacar para utilizar En este caso lo tendremos que utilizar aparte Eso duele Pero al menos van a venir algunas fundas Que van a permitir poder incluirlo Aunque agrandando las dimensiones del teléfono El Spen va a parte también del precio Martín, ya te lo digo Y además no vamos a tener solamente un modelo de Spen Vamos a tener un Spen Pro Y un Spen Fold Edition Tenemos datos del Spen Pro Y este dispositivo o este bolígrafo Va a venir con 4.096 puntos de presión Se va a poder utilizar con este Galaxy Fold 3 Y también con teléfonos compatibles Como el S21 Ultra por ejemplo Ah, también va a funcionar con el teléfono anterior Pero no uses el del Ultra o el del Note anterior en este Porque te rayas toda la pantalla Que justamente estoy preparando un vídeo sobre estos teléfonos Porque me encantan Pero tienen unos fallos enormes Que he enviado para reparar a Samsung y demás Así que te voy a contar toda la historia Y antes de comprar deberías saber ese tipo de cosas También este Spen Pro se va a cargar por USB-C Y lo que ha dicho Martín Lo vamos a poder no introducir en el teléfono Como pasaban los Note Sino que lo tendremos que llevar aparte Guardadito en una funda especial Que también tendrás que comprar aparte Por otro lado, lector de huellas ¿En pantalla, Ana? No, lateral igual que el Fold 2 O sea, a ti te va bien Me sirve Y vamos a hablar de los colorinches De este nuevo Galaxy Fold 3 En esta ocasión vamos a tener negro Convencional Un color verde Y un color así rosita Que tendremos que ver en persona Y luego os diremos Qué tal se ve en cada uno de ellos La presentación va a ser el 11 de agosto Y nosotros vamos a hacer un vídeo ahí Contándote todas sus características Grabado con teléfono en mano y demás Así que estate muy atento a ese vídeo Porque es ese Pero después viene otro más Que es justamente cuando lo tengamos acá Para el unboxing Y en ese caso vamos a clavarle la uña Un poquito Como si grabarías Bueno y la última cosa que queda Por desvelar de este Fold Tenemos más cosas que explicaros De la presentación de Samsung Es el precio Lo decimos al final Vamos a hablar primero de las otras cosas Que quedan ahí Otra de las cosas que van a presentar También es el nuevo Galaxy Z Flip 3 Un diseño bastante parecido Al del año anterior Eso sí La pantalla delantera La que va por delante Va a ser un poquito más grande Que la del modelo anterior Menos mal Que quede claro El Fold es este ¿No? Que se abre digamos de forma Como un libro Haciéndolo más horizontal Mientras que el Flip Se abre de forma estirada así En forma de concha Ahí está Vos la abrís Y tenés ahí La concha bien abierta La cuestión es que es un teléfono Que va a traer Muchas de las bondades De el Fold Como por ejemplo La resistencia también Al agua La pantalla más grande E incluso Algunas cositas más Que serán ahí Interesantes También Samsung Aparte de los dos dispositivos Plegables No Dios mío Bueno Sigo Sigo A la sigue Aparte de los dos dispositivos Plegables También va a presentar Unos nuevos auriculares Inear Y vamos a tener El nuevo Samsung Galaxy Watch 4 También en la presentación O sea Va a haber de todo De todo Prepárense Porque se vienen Vídeos muy potentes Y realmente estoy Muy hippiado Por probar todo esto Porque tengo que decidir Si me quedo Con mi Samsung Galaxy Fold 2 Que te digo sinceramente Creo que después de probarlo Puede que te diga Mejor cómprate el Fold 2 Que va a estar muy barato Y es un telefonazo O te puedo decir Sabes que lo han dejado de vender Hijos de su madre Bueno Capaz que alguno De que tengan ahí de stock De stock queda Pero tendremos que decidir Realmente si vale la pena o no Así que tienen que estar Muy atentos al canal No, 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 no Que nos queda decir Una cosa importantísima Nos queda hablar del precio Perdón Porque todo va Según el precio Bueno Según se rumorea Se está hablando De que este Galaxy Fold 3 Va a disminuir el precio Con respecto al Fold 2 En un 20% O sea Estaríamos hablando De que vendría a costar De salida Unos 1600 1700 euros Igualmente es carísimo A ver Si vos me decís 1600 Te digo interesante Pero si me decís 1700 Ya es como que Costaría más Pero ojo Porque Samsung está apostando Realmente por los teléfonos Plegables Y realmente cree Que va a vender Muchísimos más De los que venía vendiendo Hasta ahora Así que Todo esto Se tendrá que dilucidar Cuando lo tengamos en mano Y te digamos Vale o no vale la pena Pero el precio Ya de por sí Es una muy buena noticia A mí lo que me ha matado Es que haya matado Al Note Martin Dicen que capaz que vuelve El año que viene La competencia Al Fold Querían vender más Fold Y quitan el Note No sé No sé qué ha pasado aquí Era Es problema de procesadores De componentes Pero también tiene una lógica Muy buena Que es poder utilizar el Stylus En una pantalla más grande Es mucho mejor La cagada Es que no lo metieron Dentro del teléfono Que es lo que tendrían que haber hecho Y yo estaría súper contento Y encima me quitaron batería Bueno me enojé Bueno podéis dejar en los comentarios Lo que os parece Este nuevo Galaxy Fold El Flip Y también los dispositivos Los auriculares Y el reloj Y qué es lo que más esperáis Y cuánto creéis que va a costar Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao Ahí está Vos la abrís Y tenés ahí La concha bien abierta Y Perdón Perdón No sé si la voy a dejar Ay Dios mío Perdón 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 Edición Edición No sé si la voy a dejar No sé si la voy a dejar